El kirchnerismo es un cáncer que se propaga en nuestro país hace más de 20 años. Por suerte, las cosas empezaron a cambiar. Ahora el tope es de mil pesos por compra. Mil pesos por compra, exactamente. Compras. Bueno, hoy por ejemplo un kilo de asado ya está a mil seiscientos pesos y en promedio los cortes están dos mil pesos. Así que ya, si querés hacer un asado para un grupo de personas, no te va a alcanzar el tope. No te va a tener un grupo de personas para tu casa, para tu familia. Sí. Claro. Antonio, se viene un 10% de descuento para compras de carne en carnicerías pagando con débito. Esto se va a anunciar esta semana y es parte de un paquete de medidas porque el resto de las medidas van a ser para carniceros con algunas exenciones impositivas y sobre todo para productores de hacienda que va a haber ciertas medidas a largo plazo enfocadas en aumentar la oferta. Uno cuando quiere controlar precios puede o poner un control de precios o intentar aumentar la oferta. Lo que se va a hacer es ir por esa vía. Ahora el tope es de mil pesos por compra. Mil pesos por compra, exactamente. Compras. Bueno, hoy por ejemplo un kilo de asado ya está a mil seiscientos pesos y en promedio los cortes están dos mil pesos. Así que ya, si querés hacer un asado para un grupo de personas, no te va a alcanzar el tope. Un grupo de personas para tu casa, para tu familia. Sí, vas a tener que hacer las compras, te va a convenir diarias. Te compras un cuartito, un cuartito, un cuartito. Claro, para ir el diez por ciento. En serio, el descuento del diez por ciento. Si el tope es mil pesos no es nada en carne. Podés gastar hasta diez mil pesos. Podés gastar hasta diez. Por compra. Pero, ah, es un tope de mil. Ah, parado. Es el tope de mil. Un tope de mil de la devolución. Claro. No la compra. Exactamente. Es un diez por ciento de descuento, tenés el tope de mil. Por compra. Entonces podés gastar hasta diez mil pesos. Son cinco cortes de carne. El tope de mil es la devolución. Sí, es la devolución. No la compra. No, claro, claro. Es la devolución. Ah, es la devolución. Sí. Tienes hasta una devolución de mil. Entonces vos podés gastar hasta diez mil pesos por compra. Ahí está bien. En promedio son cinco cortes de carne. Entonces podés hacer, si haces ya un asado para varias personas. No, está bien, pero una familia en cada compra que haga va a tener hasta el diez por ciento de descuento. Exactamente. Ahora, atención, porque los carniceros que quieran adherir van a tener que tener un postnet especial. Esto es importante. Una vez que se anuncie que el anuncio va a ser esta semana, que pidan este postnet para poder hacer. Entonces directamente ya pasás la tarjeta de débito por ese postnet y al cliente se le acredita este diez por ciento de descuento. ¿Qué quiere decir? Cada mil te devuelven cien pesos. Esa es la cuenta fácil para tenerlo en la cabeza. Y después da una serie de medidas para lo que es. El dueño del local y el productor. Exactamente. Dueño del local, ya una de las medidas que se conoce que se va a anunciar es 90 por ciento de descuento en la cuota de autónomos. O sea, solo pagas el 10 por ciento. E importante, nos adelantó a una serie de periodistas la semana pasada el Secretario de Agricultura que están preparando medidas para aumentar la oferta. Que eso sí es interesante porque son medidas más a largo plazo. ¡Gracias! 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 Gracias.